Hola Neil, ¿cómo estás? Aquí sumándonos a la convocatoria del aniversario de McCartney en el Zócalo Para empezar fue un super concierto Yo creo que sin lugar a dudas es el mejor concierto en el que yo he estado Y gratis Es un espectáculo a nivel mundial fantástico Como para recomendárselo incluso a la gente que no tenga gran idea de los Beatles O que conozca alguna que otra canción Se va a entretener Es un showman muy divertido Tocó casi las 3 horas, 2 horas 40 algo así de haber tocado McCartney Pues ya no había acceso, ya no se podía llegar a la plancha principal Entonces nosotros lo vimos sobre el 20 de noviembre creo Y he entrado hacia atrás Lo bueno es que había bastantes pantallas y el sonido era muy bueno Pero no creo, en este caso yo vi a la gente Sobre todo en el momento en el que canta las canciones de los Beatles Ves a la gente llorar, cantar, reír Saben, es un hombre muy inteligente Sabe perfectamente que hacer, que decir Y la gente se entregó La gente se entregó de una manera distinta La gente estaba eufórica Y pues muy padre la convocatoria Mi querido Neil, de nuevo Un buen tema Un buen tema que nos da oportunidad a todos También de colaborar contigo Con nuestras experiencias de ese momento Y pues vamos para adelante Muy buena actividad de nuevo Neil Cuídate mucho Un abrazo Neil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!